Caminando solo por la calle en un viaje de esos donde me encontraba preso de mis propias actitudes Sin que nadie me ayude la solución yo buscaba a los problemas que lentamente deterioraban Mi alma y mi conciencia no había ciencia ni filosofía que me sacara de la decadencia Era la consecuencia de escoger el mal camino por mis malas decisiones se tronchaba mi destino Ya no confiaba en nadie aunque yo hablaba con todos muchos me dieron de codo me sentía hundo nadie Por las noches no dormía solía tener pesadillas y las veces que lo hacía era fuerza de pastillas La palabra vida era sinónimo de fastidio muchas veces el suicidio pensé que era la salida Mi corazón se obstinaba se hacía duro como el hierro día a día yo anhelaba que se acercara mi entierro Nunca me abandonaste siempre me acompañaste cuando la espalda te daba me decías al oído que aún tú me amabas Nunca me abandonaste siempre me acompañaste cuando la espalda te daba me decías al oído que aún tú me amabas Mis problemas ocultados con una fría sonrisa era todo un payaso con una cara postiza Para todos era un joven normal que caminaba sin saber que a ese joven la depresión lo mataba Pero a quien, a quien yo iba a pedirle ayuda si no confiaba en nadie mi amiga era la duda Solo me quedaba uno a quien hace tiempo no buscaba al que me decía te amo y caso yo no le prestaba El que tocaba mi conciencia cuando mal camino estaba los pelos se me rizaban cuando sentía su presencia El que no miraba mi apariencia ni estaba por antojo al que en que yo no quería hacía que llorar a mis ojos Nunca me abandonaste siempre me acompañaste cuando la espalda te daba me decías al oído que aún tú me amabas Nunca me abandonaste siempre me acompañaste cuando la espalda te daba me decías al oído que aún tú me amabas Por fin encontrar la salida a un futuro tan incierto y tengo mis ojos abiertos para poder ver que es la vida Mi alma ya no está perdida en ese pasado espantoso los errores cometidos ahora me resultan graciosos Gracias a ti poderoso porque nunca me dejaste cada paso que yo camine a mi me acompañaste Porque cuando andaba perdido de mi nunca te alejaste porque siempre te fui infiel y sin embargo aún me amaste Cuantas veces me perdonaste no se fueron tantas de tu perdón día a día mi alma por ti se quebranta Realmente me di de cuenta que para ti soy importante que para el hombre estaré atrás pero tú me llevas adelante Y cada instante de mi vida en mi corazón es agravado que me amaste sin medida como nadie aún me amado Que sanaste mis heridas y con misericordia miraste gracias a ti porque nunca me abandonaste Señor, verdaderamente no hay palabras para expresar lo que siento Solo sé que tu misericordia que es grande hasta los cielos me alcanzó Y por cada día al despertar estaré agradecido de ti Gracias Señor por amarme tanto y porque nunca me abandonaste Nunca me abandonaste Siempre me acompañaste Cuando la espalda te daba me decías al oído que aún tú me amabas Gracias Padre 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 Gracias Padre